Vamos por favor a sus Biblias, a Efesios capítulo 4, versículo 13. El tema de hoy que vamos a ver es madurez. ¿Recuerdan cuál fue el de la semana pasada? ¿No recuerdan cuál fue el de la semana pasada? A Efesios 4.13. Efesios 4.13. Vamos a hablar un poco de madurez. ¿Nos beneficia la madurez? Si es difícil conseguirla, más bien pienso, o bueno, conforme a la palabra, que es un proceso al cual seguimos para ser más maduros. Amén. Porque desde que llegamos a la palabra, Dios también nos muestra que llegamos y cuando apenas conocemos de Él, somos bebés espirituales. Y vamos creciendo y se supone que tenemos que ir creciendo y no quedarnos así. Amén. No podemos ser bebés espirituales toda la vida. Porque es como les decía, o les he mostrado un ejemplo, es como si 30 o 40 años, Fanny se la pasara cargando a Bianca. Y una la va a dejar mal, la va a dejar jorobada o no sé. Porque no se puede tener un niño cargando toda la vida. Amén. Entonces, vamos a hablar ahorita de madurez y vamos a hablar del crecimiento o la madurez espiritual que debemos tener. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón qué? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algunos, yo creo que todos cuando leemos este versículo decimos, híjole, la tenemos bien difícil. La tenemos bien complicada y nos vamos complicando cada vez más porque también entendemos que cuando crecemos adquirimos más responsabilidad. ¿Sí o no? Cuando crecemos vamos viendo que no es lo mismo darle un encargo a un niño que darle un encargo a una persona mayor. No podemos darle ni la misma carga ni la misma responsabilidad. Amén. Por ejemplo, yo no podría mandar a mi sobrina y decirle, ¿sabes qué? Vete a la madrería y tráete una tabla de una fajilla que sea de calidad de primera y procura que la cepillen bien. Va a decir mi sobrina Alma. Y yo, ¿por qué? O sea, no me la cargo, no me la aguanto. No es lo mismo que si yo mandara también igual a mi sobrina Alma y le dijera, ¿sabes qué? Vete por unos chetos a la tienda, sale corriendo por ahí. ¿Por qué? Porque son responsabilidades pequeñas, son cosas que también les agradan. Y debemos entender eso. A los bebés espirituales les gustan unas cosas y a los maduros espirituales les gustan otras. Y llegar a la estatura del varón perfecto es tomar en cuenta que ¿quién es el varón perfecto? Cristo. Entonces, es llegar a la estatura de Él. Y es, y lo vemos muy lejano a veces y lo vemos bien complicado. Y realmente Dios nos deja, o en este caso Jesús nos deja su palabra como guía para poder llegar a esa estatura. Pero les decía, hay algunos que no les gusta crecer y que toda la vida les va a gustar ir por chetos. Y hay otros que van a decir, ¿sabes qué? Yo sí crezco porque en determinado momento necesitamos madera, necesitamos lámina, necesitamos, necesito crecer o necesitamos crecer para tener otras responsabilidades y poder hacer otras cosas. La mayoría no quiere, siendo bien sinceros. Y en las iglesias, quizás por eso hoy oramos por las iglesias, porque no a todos les gusta crecer. Les digo, otro ejemplo, hay quienes les gusta ir por un chesco, por un refresco, pero no les gusta ir por la reja completa. Traer 24 refrescos ahí arriba, no les gusta, pero sí pueden ir por una coquita de 600, o por una de 3 litros. Apenas venía la noche, el viernes, ya era algo noche, pero venían, andaban dos chavos ahí en la calle y decía, vieron un camión de la coca, yo estaba ahí con ellos y vieron a unos cargarnos y le dice uno a otro, ¿por qué no te metes mejor a la coca? Métete a la Coca-Cola. Dicen, no, a mí no me gusta cargar. Dicen, pero pagan bien. No, pero a mí no me gusta eso. Dicen, ¿y así te la vas a pasar sin trabajo? Pues ni modo. Porque, pues no, o sea, él sentía que no estaba hecho para eso. Y cuando se trata del trabajo o de madurez, se trata de que a veces vas a empezar por cosas que no te gustan. No todo lo vas a querer hacer a la primera. Jesús cuando, o cuando vemos este versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos, hasta que hay una unidad de fe que Dios nos pide. Algunos podrán decir, es que yo necesito una fe como la de grano de mostaza. A ver, dime pues, ¿puedes mover una montaña ahorita? Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías mover una montaña, ¿no? Pero a muchos de nosotros no llegamos ni a ese grano de mostaza. Y para entender eso necesitamos mucha madurez espiritual. ¿Cómo le hago yo para tener más fe? ¿Cómo crece mi fe? Todos sabemos cómo va a crecer nuestra fe. Amén. Por medio de la palabra. Pero también crece a través de las circunstancias. Por cada circunstancia que vas pasando, vas probando tu fe. Si tú tienes palabra, tu fe crece. Si tú no tienes palabra, así pasas por el montón de cosas, tu fe no va a crecer. Vas a depender siempre del azar o de otras cosas cuando necesitamos palabra para poder entender por qué pasan las cosas. Dice, dice en otra versión, a la condición de un hombre maduro. Mientras que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O también a un varón perfecto. A ver, cambia el LBI, por favor, Jorge. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. No, pero es que yo no quiero llegar a ser como Cristo. No es eso. Es que tú y yo aprendamos a caminar como Él. La estatura, aunque la veamos en la forma natural, también la tenemos que ver de la forma espiritual. Hacer las cosas como Jesús las haría. Si hay un necesitado de sanidad, orar por Él. Pero un bebé espiritual difícilmente va a saber orar por una persona. No va a tener una gran fe como la tenemos los que ya pasamos por un cierto proceso y maduramos. No va a ser igual. Porque algunos hemos pasado por muchos problemas, ¿verdad? Y eso ha hecho que nuestra fe crezca. Y no es lo mismo a veces que un recién convertido ore a que una persona que ha pasado por muchas cosas y que entiende cómo Dios se mueve, que ore por ti. No es lo mismo también que yo ore por ti, que ore mi pastor por ti. Porque también le ha pasado por muchas cosas y Él entiende muchas más cosas que yo. Él en este momento, pues Él es más maduro que yo. Vamos a Hebreos 5.14 Hebreos 5.14 Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si tú intentas darle un caldito de res, con su carnita de res, a un bebé, ¿se lo va a comer? No puede, porque de entrada no tiene dientes. Y si los tiene, tiene bien poquito. Y aparte no tiene fuerza en su mandíbula, como para andar comiendo. Pero, eso sí, le das una papilla al bebé, en este caso al bebé espiritual le das una papilla. ¿Qué más le puedes dar a un bebé? ¿Qué le dan a los bebés? Leche. ¿Qué más le dan? Atole, una sopita, cositas ligeras, ¿verdad? Pero los que ya, el maduro espiritual, el que es maduro no come lo mismo que el bebé. Pero te imaginas estar tomando leche todo el tiempo, pasarte todo el tiempo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y no poder, te digo, estar todo el tiempo con leche. Y no poder comer algo más. Mira, hay gente que está enferma de su boca o algo y no puede más que licuados, puro licuado. Pero ellos saben que si no mejoran, se la van a pasar tomando licuados toda su vida. ¿Y cuántos aquí les gustan las carnitas, el taco al pastor, el pollito, la pancita? ¿Y qué necesitas para poder comer todo eso? Crecer. Madurar. Que tengas encías fuertes. Que tengas dientes fuertes. Que los cuides también, porque pues algunos ya no tenemos uno, dos o cinco dientes. Y pues también. Se está acabando la posibilidad de seguir comiendo alimento sólido. Pero bueno, esa es otra práctica. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un bebé espiritual no te sabe discernir. ¿Qué es bueno y qué es malo? Todo el tiempo le anda preguntando al líder o al pastor. Oye, ¿y estará bien hacer esto? ¿Y estará bien hacer aquello? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Los pequeños todos preguntan. Porque realmente no tienen un criterio. O no tienen la experiencia. O no tienen la madurez. Para saber si lo que están haciendo está bien o está mal. ¿Cuántos aquí cuando eran chicos o niños le robaron cinco pedos a mamá o a papá? ¿Sí o no? O en ese tiempo eran miles de pesos. ¿Cuántos no le llegaron a quitar? Pero no sabías que era malo. Pues tú no dices, es mi mamá o es mi papá. Lo único que estoy evitando es decirle, pero yo lo agarré, pero es mi mamá y mi papá ahí. Y lo que él tiene es mío. O lo que ella tiene es mío también. No tienen esa malicia de decir, yo estoy robando. El bebé espiritual no disierne. Por eso luego decimos, tiene tantos años esta persona y se sigue equivocando porque no acaba de discernir que está bien y que está mal. Un niño no sabe qué hacer con el dinero. Le puede dar 100 pesos, se lo puede gastar en cuatro paquetazos y ya bailaron los 100 pesos. Un adulto le da 100 pesos y está buscando estirarlo lo más que pueda. Tres huevitos, un litro de aceite, 10 pesos de tortillas y ya. Ya comí. Pero el niño no sabe qué hacer con dinero. Y hay personas que tienen muchos años, 50, 60 años y hasta la fecha no saben para qué sirven. Hay personas que llevan 50, 60 años o 20 años en el Evangelio y no saben para qué sirve la Biblia. Saben que la leen. Es que yo el pastor cuando la lee o la hermana cuando la lee yo siento bien bonito. Cuando hablan de la palabra, pero como no la entienden porque no han crecido, porque no han madurado, no saben para qué sirve. Es que si la leo yo solo, pastor, yo no le entiendo nada por eso, porque no han buscado madurez espiritual. Que viene por medio de la palabra y que se te está instruyendo y que ores antes de leerla. Y que cheques qué estás leyendo. ¿En qué libro estás? No, pues quién sabe, pastor. Todavía no me los aprendo. ¿Es del antiguo o del nuevo testamento? No, pastor, menos. Eso tampoco lo sé. Pero oyes, llevan muchísimos años en el Evangelio. Sí, pero no quiere decir que yo sepa. Te comentaba una vez que estaba en un congreso, en uno de mis primeros congresos. De hecho fue donde creo que conocí a mi pastor. Yo estaba buscando en la Biblia el libro de Isaías, o sea, era un libro del antiguo testamento. ¿Dónde estaba? Y una señora estaba a un lado y se reía de mí. Me decía, mi hijo, está en el Nuevo Testamento. Y yo, ah, caray. Isaías está en el Nuevo Testamento. Y no dije nada. Me quedé callado. Ya lo encontré. No está en el Nuevo Testamento. Está en el Antiguo. Pero la señora que estaba a mi lado me quería corregir. Y era una señora grande. Y uno creería que es una señora que sabe mucho, pero en realidad no sabe mucho. Parte de la madurez también es ver que tu Biblia, necesitas leerla, saber cómo está estructurada, saber que son profetas mayores, que son profetas menores. Añadirle conocimiento a tu fe. Muchos le decían, tienen fe, pero no tienen conocimiento de Dios. No saben por qué pasan las cosas. Y más adelante les voy a dar un ejemplo de eso. Un poco fuerte, pero tiene que ver con la madurez. Dice aquí, los sentidos ejercitados. Bueno, aquí dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben por qué pasan las cosas. Saben qué tienen que hacer. Te daba un ejemplo la semana pasada. Aquellos que se ganan el dinero deshonestamente. Y que nos hacemos partícipes de eso. Ah, es que me está ganando mucho. No hay problema. Aunque no te lo estás ganando honestamente, estás ganando mucho. Está bien. No, no está bien. Porque no es honesto. Eso deja de hacerlo a las personas que no conocen el Evangelio o que son muy inmaduras. O que son bebés espirituales. Pero si tú eres una persona madura espiritualmente, no te vas a dejar influenciar por esa clase de negocios. Amén. Te digo, hay mucha persona deshonesta en el mundo. Pero es falta de madurez espiritual. Filipenses 3.15 Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos. Mira, Perfectos habla de las personas que conocen de Dios. Amén. No es que tú no cometas errores. Todos cometemos errores. Todos la regamos. Poco o mucho depende también de nuestra madurez. La regamos más cuando somos inmaduros. Pero también no sentimos tan feo. Cuando somos, ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Decimos, híjole, ¿cómo es que de nuevo volví a caer en esta onda? Porque no aprendiste. Y a veces veo a ciertas personas que cómo caen. O cómo caemos. O voy a incluirme ahora. Cómo caemos en las mentiras de la gente. A veces. Sabemos que no conoce el Evangelio. Sabemos que no quiere nada con Dios. Sabemos que nos está tomando el pelo. Y vamos derechitos a caer en sus trampas. Y ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Soy tan maduro como creo que soy? Si volví a caer en la misma trampa. Si volví a caer con esta persona. Si volví a caer en este problema. Ahí es cuando tengo que decirle. Señor. Ayúdame. Porque no puedo seguir cayendo. En estos problemas. Se supone que ya crecí. Ya sé de la palabra. Sí. Pero todavía nos falta más comunión con Dios. Y preguntarle a Dios. Que sí. Que no. No preguntarle al hermano. A la hermana. Preguntarle a Dios. Con su palabra. Padre. Revelame. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si esto no sale bien. Me voy a meter en un problemón. Por eso dice aquí. Así que todos los que somos perfectos. Esto mismo. Sintamos. Y si otra cosa. Sentís. Eso también. Es. Vos lo revelará. ¿Quién? Dios. Si tú no te sientes a gusto con algo. Pídele a Dios. Que te diga. Que te lo revele. Si te estás a punto de meterte en algo. En donde sabes. Que muy probablemente. Van a salir las cosas mal. Pregúntale a Dios. ¿Qué hago? Todos nos hemos metido. En cosas que sabemos que no andan tan bien. Que sabemos que no nos debimos haber metido ahí. Pero en vez de preguntarle a Dios. Dijimos. A ver. A ver qué pasa. Bueno. Es Dios quien nos revela. Amén. Vamos a Colosenses 1.28 A ver. Busquen ahí en su Biblia. Colosenses Antiguo o Nuevo Testamento. Vale. Ah bueno. Yo ya antiguo. Digo. A quien anunciamos. Amonestando a todo hombre. Y enseñando a todo hombre. En toda sabiduría. A fin. De presentar perfecto en Cristo. Jesús. A todo hombre. Está medio enredado. ¿Verdad? Pero se trata de enseñar bien. De discipular bien. No te puedo pasar de kinder a prepa. Porque te falta primaria y secundaria. Dios no nos puede pasar de kinder a universidad. Algunos pueden decir. Ay es que ese. Esta persona. Bien rápido. Entendió el Evangelio. Si pues. Pero fue. Meticuloso. Fue. Atento. Trató de. De apuntar todo lo que oyó. Repasó. Lo que escuchó. Dios le enseñó a través de ciertas experiencias. En que estaba mal. Aprendió de esas experiencias. Las. Las cotejó. Con. La palabra. O sea. Las interrelacionó. Vio que. La palabra le advertía. Pero él. Tomó otra decisión. Y vio que se metió en ese problema. Por no hacer caso de la palabra. Eso es madurar. Hay quienes. No toman en cuenta a Dios. Siguen. Cometiendo los mismos errores. Y no maduran. O no maduramos. Pero tenemos a un Dios. Bueno. Que nos da su palabra. Tenemos a personas. A nuestro alrededor. Que son maduras. Espiritualmente. Amén. Es difícil. Ven. Sería difícil. Decirle. O darle una responsabilidad. A alguien. Que apenas está aprendiendo del evangelio. Cerca de enseñar algo. Pero. Conforme va avanzando. Y va madurando. Va a llegar el momento. En el que también. Va a enseñar. Por eso. A ver. Cambia la NBI. Dice otra vez. A este Cristo. Proclamamos. Aconsejando. Y enseñando. Con toda sabiduría. A todos. Los seres humanos. Para presentarlos. A todos. Perfectos. En él. Amén. Es importante. Enseñar. Claro. Disipular. Es importante. Liderar. Amén. Pero es necesario. Que tú y yo. También nos dejemos. Moldear. Que nos dejemos. Enseñar. Que dejemos. De pensar. Que lo sabemos. Todos. No es cierto. No sabemos. Todo. Necesitamos. Estar aprendiendo. Leyendo. Constantemente. Hasta que Dios nos revele. Que es. Y aún. Aunque leas. Un versículo. 10. 15. 20. 50 veces. Dios. Te va a dar algo diferente. Siempre. Dios. Te va a dar. Para cada circunstancia. Un versículo diferente. Te va a decir. Por ahí es. O por ahí no es. Pero. Dios. Usa las personas. También. Para poderte. Corregir. Por medio de la palabra. Conozco. Un montonal. De gente. Que lleva. Muchos años. En el evangelio. Y no te saben. Decir. Ni siquiera. Los cuatro primeros libros. De la biblia. O los cinco. O los últimos. Cinco. O no saben. Cuánto es. Cuántos libros. Son del antiguo. Y cuántos son del nuevo. O no te saben. Decir. Los cuatro evangelios. O no te saben. Decir. ¿Quién fue David? A veces a David. Lo confunden mucho con Daniel. Dice David. David al que mandaron al foso de los leones. Te quedas. Híjole. No. David mataba a los leones. No lo aventaban al foso. Porque hay mucho conocimiento. Para enseñarse. Pero también tiene que haber. Muchas personas. Para poder aprender. Amén. O al menos uno que haya. ¿Cuál es lo que vamos? Colosenses 1.28. Ah. Eso está buenísimo. Hebreos 6.1. Ah. Al principio. Este. O bueno. Yo he predicado sobre hebreos. Y este versículo. Me resultaba difícil. Y ahí te vas a ver por qué. Hebreos 6.1. Por eso. Dejando a un lado. Las enseñanzas. Elementales. Acerca de Cristo. Y ahí te quedas. Como las enseñanzas. Elementales. No van a ser importantes. Es que. Es lo más básico. Cristo murió por nosotros. Amén. Esto es lo más básico. Que tienes que ver. Pero hay más cosas también. Dice aquí. Avancemos. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Hay personas que se conforman con haber recibido a Cristo en su corazón. Yo ya lo recibí, Pastor. Ya. Ya me bauticé. Ya. Pero es todo, Pastor. Es todo líder. Ya hasta ahí. Ya no pienso más. No, 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 no. Tengo un familiar. Iba excelentemente en la iglesia. Para un buen líder en la iglesia. No es de aquí de Acapulco. Pero a él no le pareció. Que lo querían hacer líder. Él no quería ser líder. No como yo voy a ser líder. No. Una persona preparada. Con licenciatura. Pero él no quería ser líder. Él no quería hacer eso. Él mejor se puso a preguntar cuánto ganaba el pastor. Puso a hacerse cuenta de cuánto se juntaba en la iglesia. Porque era muchísima gente. Más de mil personas en la iglesia. ¿Cuánto se gana? Y empezó a hacer cuentas. La mayoría de la gente hace cuentas. De lo que entra. Pero no de lo que sale. Pero era inmaduro. Prefirió quedarse bebé espiritual. Que ser líder. Actualmente ya no se congrega. Porque no creció. Que tú puedas permanecer en la iglesia. Que tú tengas cimientos fuertes. Que tú estés parado sobre la roca. Significa que tú tienes que aprender. Y que madurar. Y entender. Que tú sirves. O que cada uno tiene que servir en algo. Al reino de Dios. Amén. Tú eres un soldado de Cristo. Pues para que me entiendas. Tú eres alguien que va a estar al frente de la batalla. En medio. O atrás. O en el lugar que te toque. Pero tú. Tienes una labor. Tú no te vas a quedar. En tu casita. Dormidito. Mientras la guerra se está dando. Te tienes que preparar. Porque el enemigo te va a disparar. Tú tienes que responder. O defenderte. Amén. No vas a llegar. Oye. Y el soldado. La soldado Fanny. ¿Dónde está? Durmiendo en su casa. Oye. Pero aquí estamos en guerra. Pero está. Durmiendo en su casa. ¿Y qué vamos a hacer si la soldada? O sea. Como nos toque. Ni modo. La generala. No. La generala ya no quiso venir. Tenemos que aprender todo el tiempo. Que tenemos que avanzar. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Tales como el arrepentimiento. Las obras que conducen. ¿A dónde? La fe. En Dios. Dice NBI. A ver. Cámbiate Reina Valera. Vamos adelante. A la perfección. No echando otra vez. El fundamento. Del arrepentimiento. De obras muertas. De la fe. En Dios. A lo mismo. Y a lo mismo. No. Quedarte en lo básico. No es bueno. Tienes que avanzar. Tienes que aprender más. Los discípulos. Eran. Eran personas. Que no solamente escuchaban. La predicación de Jesús. La que daba a las multitudes. Ellos ahí escuchaban. Y servían. Cuando la gente tenía hambre. Ellos eran los que se encargaban. De repartir el pan. Y los peces. Y los peces. Servían. Pero Dios. Bueno. En este caso Jesús. Los llevaba aparte. Y les disipulaba. Que hacía. Enseñarles. Las cosas del reino aparte. Porque. Porque estaba buscando. Que ellos. Maduraran. Para poder dirigir. A toda esa gente. Porque llegaría el momento. En el que Jesús sería. Crucificado. Y ya no estaría con ellos. Y ya no estaría aquí en la tierra. Estaría en el cielo. Entonces dice. Bueno. Te necesito. Gente. Aquí. Sea como sea. Necesito gente aquí. Por eso. Jesús los preparaba. Aparte. Tú no esperes. Que con una predicación. De cada semana. Tú salgas bien preparado de aquí. Tú necesitas. Apartarte. Un momento. Y ser disipulado. Aparte. ¿Para qué? Para que si tienes dudas. Puedas preguntar. Aquí. No te puedo dar. Ese. Ese beneficio. De que tú preguntes. Aquí se da. Una predicación. Como lo hacía Jesús. Pero el prepararte. El madurar. Requiere algo más. A mí me sacaba de onda. De repente. En la universidad. En especial. Que. El maestro. Daba la clase. Y había unos. Que siempre preguntaban. Y me sacaba de onda. Porque yo se decía. Para qué preguntan. Si ya saben. Pero no. Eran dudas. Que ellos tenían. Porque después venía el maestro. Y preguntaba. Todos se entendieron. Y todos decían. Si. Todos entendimos. Y no era cierto. Nadie entendía nada. Los únicos. Que se tomaban el tiempo. Para aprender más. Eran los que preguntaban. Por eso. Yo te llego a preguntar. ¿Entendían? No. Si. Yo entendí todo. Oh. Perfecto. Son unos. Tengo pura gente. Súper inteligente. Súper sábio. Entendían todo. A los que siguen. Y ya después. Volvemos a repasar. Y me voy dando cuenta. Que no entendieron nada. La vez anterior. Así que otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que ya. Una persona. Cuando se vuelve madura. Toma nota. Checa ciertas cosas. Vuelve a repetir la predica. En su casa. Checa esto. Checa aquello. Una persona. Que quiere madurar. Que busca la madurez. En su vida. Busca ese extra. Siempre. No se conforma. Con estar viendo lo mismo. Si quieres ver otros predicadores. Ve otros predicadores. Por mi no hay problema. Predicamos lo mismo. La palabra. Pastor. Pero aquel dice una cosa. Usted dice otra. Ah bueno. Déjame te explico. Porque yo lo digo. Yo no sé por qué lo diga el otro. Pero yo te lo explico. Te puedo explicar por qué. Yo lo digo. Amén. Porque luego se meten. En unos rollos bien raros. Algunos pastores. Extraterrestres. Bueno. También. Este. O cosas así. Medias raras. Pues. Que. Si pueden hablar. En la Biblia. Pero. Requieren también. Cierto conocimiento. De la palabra. Para que te las pueda explicar. Por ejemplo. Sería difícil. Si tú eres nuevo. Que te. Predicaras. Sobre las semanas de Daniel. ¿Cuántas son Fanny? Fanny. Tú predicaste una vez de eso. ¿No? O hice un estudio. Las semanas de Daniel. No. Estoy mal. Entonces. Yo. Pensé que ese tema. Lo había aprendido con Fanny. Las 70 semanas de Daniel. No. Entonces no. Pero hay temas. Muy complicados. En la Biblia. Muy complicados. Que si no tienes. Discernimiento. Le das por otro lado. Pero vamos a continuar. Ya este. Porque ya te veo así. Como que quieres aprender más. Primero de Timoteo 3.6. Vamos desde el 5. Primero de Timoteo 3.5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. ¿Cómo cuidará? De la iglesia de Dios. El 6. No un neófito. No sea que envaneciéndose. Caiga en la condenación del diablo. Cambia a NBI. Para entender que el neófito. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso. Y caiga en la misma condenación. En que cayó el diablo. Eso habla cuando ponemos a personas a liderear. Que no saben lo que deberían de saber. Se envanecen. Les cae mal el liderazgo. Como luego hay personas que así les llega a pasar. Los pones en un lugar sin saber mucho. En un lugar alto. Y luego, luego se marean. Hay inmaduros en las iglesias. De repente así, sí llega a haber. Se nos llega a escapar a los pastores. No es falta de sabiduría. A veces también es falta de madurez de los pastores. De querer que todos. O creer que todos. O a veces hasta por pasar. Ciertas enseñanzas ya maduraron. No es cierto. No todos maduran. Pero. Oramos para que así pase. Hebreos 5.12. Ese no lo hemos visto. Vimos Hebreos 6.1. Vamos Hebreos 5.12. ¿Ya están ahí? A ver. Porque debiendo ser ya que. Maestros. Después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Cuáles son los primeros rudimentos. De la palabra de Dios. Y habiendo llegado. A ser tales. Que tenéis necesidad de leche. Y no de. Alimento sólido. Personas. Te comentaba. Que llevan mucho. Mucho. Tiempo. En el Evangelio. Y al no madurar. Sigue necesitando leche. Pero aquí es más fuerte todavía. Porque dice. Pudiendo ser ya. Maestros. Hay algunos que ponemos de pretexto. Es que no estudié esto. Porque. No me dio tiempo. En 20 años no te dio tiempo. En 30 años no te dio tiempo. No pude hacer esto. Que nunca tuve tiempo. Si has tenido tiempo. Lo que quizás no has tenido son ganas. O una visión. O una meta. Pero de que puedes hacer. Más cosas. Puedes. Podemos. Aquí en la iglesia. Han basado mucha gente. Yo le calculo más o menos unos 100. Pero he tenido el mismo problema. El mismo problema con la mayoría. No quieren madurar. No quieren. O sea. Y lo entiendo. En el aspecto de. De. De inmadurez. Porque realmente es eso. Una persona que no quiere madurar. Es una persona que se quiere quedar. Como está. Como está hasta ahorita. No avanzar de aquí. Y sabes. Es. Es para que yo me pusiera triste. O deprimido. Pero ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Porque cuando uno. Uno madura. Uno deja de depender de la gente. Y empieza uno a depender más de Dios. Y las cosas se vuelven. Menos. Tormentosas. Pero puede llegar el momento. En el que tú deseas madurar. Gloria a Dios. No solamente vas a. Va a cambiar. Algo en ti. Va a cambiar algo. A todo. En todo tu alrededor. Hace. 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 Tres o cuatro días. No más. Como cuatro días. Llegó una persona ahí a la casa. Estaba ahí mi hermana. Y. Me dice. Llevo. Dice. Yo vine a esta casa. Hace dieciocho años. Ya me quedé. Ajá. Y. Dice. Yo vine aquí. Dice. Escuchar la palabra. Dice. Yo vine con el pastor Daniel. Ah. Le digo. Sí. Sí. Me acuerdo. O sea. Lo conocemos todo. No me acuerdo. Le digo. Mucho de ti. Dice. No. Dice. Yo cuando vine. Vine con mi bebé en brazos. Y. Dice. Ya ahorita. Ya va en la universidad. Mi hijo. Y yo bajo. O sea. Y yo me quedé así. Híjole. Yo también ya estuviera casado. Ya mi hijo estuviera en la universidad. No sé. Algo así. Me imaginé. Y dije. Challenge. Bueno. Algunos le atribuyen eso. Es que tú no has madurado porque no tienes esposa. No tienes hijos. No tienes. Pero el día que las tengas. Vas a ver las cargas. Las responsabilidades de tener un hijo. Sí. Todo es responsabilidad. Mientras vas madurando. Y algunos hasta te lo dicen como de maldición. Vas a sufrir cuando tengas los tuyos. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Pero hay personas que lo toman por ese lado. Te decía. Y cuando le pregunto a esta persona. Dice. Lo vi cansado. Frustrado. Y sin Dios. Hace 18 años. Que le predicaron. No avanzó. Ahí se quedó. Le digo. Brother. Cuando quieras. Puedes venir. O ir a la iglesia. Te invito. Ajá. Me ha dicho. Porque aunque escuchan la palabra algunos. Aunque reciben a Cristo en su corazón. No quiere decir que vayan a madurar. No quiere decir que vayan a crecer. Uno espera que vayan a llegar al cielo. Pero es importante madurar. Y te voy a dar como último esto. Para no extendernos más. Y digo. Es importante también. Vamos a tener una segunda parte. De hecho. Hay una iglesia muy famosa. Muy grande. Aparentemente es cristiana. Pero no es cristiana. Usan a Cristo como pretexto. Nada más. Y te digo como pretexto. Porque. Se enfocan mucho. En el líder espiritual. Demasiado. Te lo voy a poner así. El líder. Decide. Entre sus más cercanos. Quién se casa con quién. Tú conoces a tu esposo. O a tu esposa. El día que te casas. Ese líder. Ese líder. Actualmente. Está preso. En Estados Unidos. Dieciséis años. Le dieron. Pero a mí lo que me impresiona. De toda. De esa iglesia. O de esa congregación. Como que le quieras llamar. Es que. Es que. La gente. Al quererle tanto. A este líder. Hace. Exactamente. Lo que él dice. Pero de Biblia. No te saben nada. No saben nada. De Biblia. Y una persona. De las que fueron afectadas. Precisamente. Por este. Líder espiritual. Que. Que hizo muchas cosas. A muchas mujeres. Una de las afectadas. Apenas falleció. Se suicidó. Y dicen que se suicidó. O más o menos. Explican. Que porque ella quería. Preguntarle a Dios. Que porque. Había pasado. Por esa situación. Ella. Y muchas mujeres más. Y niños también. Y niñas. O sea. Un relajo. Yo voy a decir. Relajo. Pero no relajo eso. Algo bien perverso. Nosotros. Cuando. Conforme vamos. Maduramos. Vamos madurando. Entendemos que las respuestas. Las encontramos. ¿Dónde? En la palabra. ¿Verdad? Esa mujer. Encontró. Buscó respuestas. En las personas. Y no se las pusieron dar. Pero en ningún momento. Buscó respuestas. En la palabra. Una persona. Que. Pues. Fue. Se aprovecharon de ella. Precisamente. Por la falta de conocimiento. Porque yo puedo venir. Como es el líder. Y decir. El Señor. Me habló. Y me dijo. Que yo era. El grande. Y perfecto. Y yo. Voy a orar. Por ti. Y yo le voy a decir. A Dios. Que te perdone. Porque así habla. Es el líder. Llora. En el púlpito. Y uno. Se la cree. O sea. O se la puede creer. Cuando lo ponen a él. Decía. Y yo vi. A un ángel. Y Dios decía. Este es mi escogido. Pero así. O sea. Uno no se queda. Y la gente llorando. Que era su escogido. Este líder. Por falta de palabra. Por falta de madurez espiritual. Por falta de. Conocimiento de Dios. Si tú un día vas a otra iglesia. Gloria a Dios. Pero no te dejes de congregar. Si cambias de lugar. De estado. Gloria a Dios. No te dejes de congregar. Sírvele a Dios. Crece. Madura. Porque problemas vas a seguir teniendo. Pero la solución a esos problemas. La puerta de salida. Que Dios te está dando. Te la va a dar. Cuando consultes a Dios. Si tú no creces. Vas a ser como un bebé. Que le dicen. ¿Dónde está la puerta? No sé. Si yo. Yo por eso cerré la puerta. De aquí. De. De. De esa. Porque yo veía que los niños. De repente se dirigían para allá. ¿Y qué le pasa? Me ve cuando baja las escaleras. Se cae. Porque no tiene extremidades largas. Como nosotros. No tienen la fuerza. Para agarrarse del barandal. Es más. El barandal no está diseñado. Para niños. Está diseñado. Para adultos. La escalera. La escalera está diseñada para adultos. No para niños. Por eso es importante que tú crezcas. Pastor. ¿Por qué no me da este tema? Eso va a partir. Muchas veces de ti. Muchas veces de mí también. Pero mientras tú quieras madurar. En la escuela vas a encontrar todo tipo de gente. El que se la pasa haciendo relajo. El que saca puros dieces. El que no pone atención. El que no va. El que se la pasa puro riéndose. El que se la pasa puro deprimido. El que no lleva libros. El que no lleva libretas. El que a veces ni lleva mochila. El que va con todo. Parece que va de campamento. El que nunca trae lápiz. El que anda pidiendo pluma. El que nunca trae borrador. Pero vas a hallar uno o dos. En la escuela. Que están atentos. Y que llevan todo lo que tienen que llevar. Y que hacen su tarea. Y que buscan. Aprender más. Va a haber de todo. En el pueblo de Dios. Hay de todo también. Hay quienes van a avanzar. Y hay quienes se van a quedar. Pero aquí viene lo complicado. ¿Qué le damos a la iglesia en la predicación? Leche o comida sólida. ¿Qué te gustaría más? ¿Que me la pasara dando leche espiritual todo el tiempo? ¿O que te dé algo más sólido? Ahí es donde yo tengo que mediar. O sea Dios me tiene que decir. ¿Qué les doy esta semana? ¿Leche espiritual? ¿O algo sólido? Eso es más sólido. Esto de la madurez es más sólido. Leche espiritual es más... Pues vamos a ver el libro de... ¿Qué libro sería bien? Un libro fácil. Génesis. ¿Por qué Adán pecó? ¿Por qué Eva pecó? Eso es lo más básico. Pero de ahí se viene lo complicado. ¿Por qué Jesús le dijo a Dios que sigue? ¿Por qué no pasara mejor la copa? ¿Por qué Jesús no quería ir a la cruz? ¿Por qué llegó un momento en el que Jesús no quería? Eso lo podemos discutir pero con una persona madura. Uno que no es maduro, no va a ver de qué le estoy hablando. Van a decir, pastor yo nada más escuché que Pedro lo negó tres veces a Jesús. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué negó tres veces Pedro a Jesús? ¿Por qué estaba qué? Estaba muy inmaduro Pedro todavía. ¿Por qué a Pablo le cambiaron el nombre? ¿Por qué a Pablo le cambiaron el nombre? Bueno, antes era qué? Y después fue. Le tuve que cambiar el nombre porque su nombre estaba muy relacionado a la muerte de los cristianos. Pero eso es de acuerdo, lo lees. ¿Quién sabe aquí? Levanten la mano, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Uno, dos. ¿Nadie más sabe quién es Melquisedec? Tres. ¿Quién es? ¿El rey de qué? ¿Pero era el rey de dónde? ¿El rey de dónde era? ¿El que se... ¿Que le trajo todos los mismos? Sí, pero ¿dónde era? Hasta una iglesia tiene su nombre. Y la conocen. Allá por hogar moderno estaba. Ya ven, por eso les digo, es necesario que maduren, que lean. Porque les... Tal vez les estoy hablando a Chilo, ¿quién es Melquisedec? ¿Y el rey de quién? ¿Y de dónde? ¿Y quién se lo dio? Y era... Pastor, ¿por qué pasó de Abraham a Abraham? ¿Por qué pasó? Eso, esa clase de cosas de las que yo ya puedo predicar, también cuando las personas van madurando. Pero aquí siempre va a ser una cosa, lechita y sólido, lechita y sólido. Pero para el que ya maduró, pura cosa sólida. Verdades del reino más fuertes. ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo? ¿Por qué? Quería ser igual que Dios. No había espacio para otro. El diablo ya no cabía en ese lugar. El diablo quería su propio lugar. Y Dios se lo dio. Le dio su propio lugar. Bajo la tierra. Pero se lo dio. A él y a los que querían andar con él. Órale, vámonos. ¿Quieren un lugar donde reinar? Que hacen lo que ustedes quieran. Van para abajo. Por eso ahí, cuando hay tanto rebelde en la casa. En vez de estar bien con papá, mamá, el cielo, todo bonito. Ah, no. ¿Quieren su propia onda? Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ok. Vete a donde tú quieras. ¿Hay otro lugar para ti? Ese es para ti. Madurez. Amén. Entonces, parte uno. ¿Ponemos de pie, iglesia? Gracias. Gracias. Gracias.